Diñe es un festival Música junto al bar La 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 Daddy Yankee y yo Esto es para los que siguen la esencia del reggaetón Oye, la gente del segundo nivel Primer piso con las dos manos arriba Las dos manos arriba conmigo ahora Las dos manos, dile Daddy Yankee y yo Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah Yankee nos fuimos hasta abajo ¿Qué? Seguroski Que todas las cartas se agarre los meloski Hasta abajo que me van a hacer Seguroski Síguelo a que se coque No pares, punto a baile Hasta abajo dale metalen suave Es para las cartas finas y las strippers Las cartas con su maquinón, celo y viper Para las independientes y las que conviven Para las casadas que no se me olviden Las solteras, las que janguean Las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas No se callen Mujeres peguen un grito más duro que el grito de la are Ella es la cangrima, suyo son como honey Si eres peti, ¿qué pasó? Muévelo, choni Si tú supieras que la corta para mí es un hobby Pero tú pa' ir a matar contigo Esto lo bailan los hoteles abajo en el lobby Aquí yo vendo mal a mí, igual que Ricky Robbie Pa' que pelea la última hora Aquí todos somos body Buscando cartas más duras ¿Dónde están los perroquis? Ella es la cangri de claro, no la cambio yo Es como Pegasiel a los papayos Con ella me voy para la disco y formo un vacilo Eso ya atrás tiene más caja que una yuco Ella es la cangri de claro, no la cambio yo Es como Pegasiel a los papayos Con ella me voy para la disco y formo un vacilo Eso ya, oye que las dos manos arriba, chile conmigo O-A, O-A, O-A Ella es la cangri, O-A, O-A, O-A Ella es la cangri Oye, quitao el cara, con el machete arriba Todo el mundo, machete arriba Sube la mano, sube la mano con el machete arriba Sube la mano, súbelo, súbelo Y es un festival Música junto al bar Música